Bueno, vamos a otro país donde también las altas temperaturas no dan tregua, esto en Chile. Evento de calor extremo podría incluso superar los 37 grados en los próximos días. Desde este jueves, el 18 de enero, los termómetros se subirán notoriamente, dando inicio así a la primera ola de calor del 2024. Saludamos a esta hora en Santiago de Chile a Jorge Medina. Un buen día para ti, Jorge. Adelante con el reporte. Carlos, Carla, muy buenos días desde Santiago de Chile. Claro, yo me ubiqué un poco a la sombra pensando ya en lo que estaban adelantando ustedes, esta ola de calor que se va a prolongar por lo menos durante 10 días. Son temperaturas a las que no estamos acostumbrados acá en Chile. Para que se hagan una idea, estamos hablando de por lo menos 3 o 4 grados más de la temperatura habitual para hoy, para esta jornada estamos hablando de 34, 35 grados, cuando la media está en 30, 31. Esto ha puesto en alerta a las autoridades quienes hacen un llamado, obviamente, para que las personas tengan ciertos cuidados, tomando en cuenta que periodo estival, periodo de vacaciones, algunas personas se van a la playa, al campo y se ponen de manera innecesaria a los rayos del sol. No olvidar el bloqueador solar, no olvidar hidratarse y también para las personas que se quedan trabajando, no exponerse de manera innecesaria. Conversamos con algunas personas en las calles de la capital, en Santiago, y esto fue lo que nos comentaron. Un poco protectores cremas en los brazos y a veces cuando ando con problemas también subirme el cuello y que no me entre ninguno, ojalá, lo menos bien tapadito aquí en el cuello. Hidratarse bastante, yo aquí, esa es la forma de hidratación sobre todo. Refrescarme un poco, sí, y tratar de andar un poquito por la sombra. Tomando harta agua, lente, ando con mi quitasol, mi ventilador en realidad. Harta agua y estar en la casa y evitar los días que más calor hace. En los momentos donde hace más calor, no sale. Se nos vienen por lo menos 10 días de intenso calor, vamos a estar muy atentos a ver qué pasa, cuáles son las recomendaciones también que van entregando las autoridades y vamos a estar, por supuesto, monitoreando desde Santiago de Chile para NTN24. Nos vemos con ustedes.